¡Hola amigos! Yo soy Javi y esto es Virtual Vision VR. Como siempre, espero que estéis bien. Y si no, mucha fuerza para todos. Hoy os voy a anunciar una fiesta tremenda. La mejor fiesta de San Juan de todo el metaverso. Y os estaréis preguntando, Javi, pero San Juan ya fue. Sí, los que no nos conozcáis, deciros que nosotros normalmente las fiestas las hacemos o unos días antes o unos días después. Pues, para que la gente pueda disfrutar de las fiestas en la vida real. Este que veis es el Hub de Lourdes. Y os he traído aquí porque es un buen sitio para irnos a la fiesta. El mundo de la fiesta es ese que veis ahí. La discoteca Virtual Vision. Ahora os lo enseñaré. Mirad, si tenéis cualquier tipo de problema para entrar, pues una buena manera es desde este Hub. Vale, en un principio, otra idea es que el mundo sea público. En el caso que no fuera público, si entráis en este Hub, que también es compatible con PC, pues tendréis acceso al mundo, aunque no sea público. Bien, ahora os voy a sacar la pantalla para que veáis los datos del mundo. El mundo es este que veis aquí. Hub de Lourdes. Y bueno, ya veis que es público. Bien. Y ya veis que está aquí Patosita. Patosita es la que creó la discoteca y también va a estar en la fiesta. Con lo cual, la podéis agregar como amiga y darle a ir a donde está ella. En el caso de que fuera público y que todo estuviera bien. O si no, ir a donde estoy yo, que soy Javi barra baja MR, que también me podéis agregar como amigo. Yo, de todas maneras, a la gente que tenga conectada le iré mandando solicitudes. Y ahora vamos a entrar en la discoteca. Os la voy a enseñar un poquito. A ver si no me riñen por enseñárosla. Y también os enseño los carteles para que sepáis cuándo es la fiesta y qué horarios tiene. Porque dependiendo de la región o del país, pues puede tener unos horarios u otros. Y nosotros hicimos un desglose de algunos para que os hagáis una idea. Y mira, tenemos un pinchadiscos. Y bueno, estos son los carteles. Este es uno. Bien, ahí pone lo de sigue a Javi MR o a Patosita. Que si nos mandáis una solicitud os agregamos. Mira, ahí está Loguera de San Juan. Y estos son los horarios. Bueno, el angelote nos prometió que en la fiesta también se iba a disfrazar y también iba a pincharnos como ahora. Y nada más. Mira, os voy también a sacarlo del mundo para que lo... ¿Veis? Este no es... Bueno, chicos, y nada más. Os espero. Cuando tengamos esto todo petado de gente, pues lo vais a flipar. Va a estar chulísimo. Y bueno, aunque realmente no hay normas, hay que tener un poco de cabeza. Vamos a ver, no nos pongáis avatares que pesen muchísimo ni nos craseéis la fiesta. Porque si no, os vamos a banear y no vais a ser bien recibidos. Por el resto, pues pasarnos lo mejor posible. Disfrutar con nuestros amigos, conocer a mogollón de gente y pasárnoslo genial. Así que amigos, os espero a todos, todos los que veáis este vídeo e intentar venir. ¿Vale? Chao, chao amigos, chao.